El gremio de los restaurantes ha enfrentado pérdidas económicas considerables desde que llegó al país la pandemia del COVID-19. Después de todo, múltiples establecimientos han cerrado desde el mes de marzo y los que han mantenido su servicio o han abierto de manera reciente solo pueden trabajar al 30% de su capacidad. Según el informe, con las ventas del mes de mayo consiguieron recaudar menos de lo que generalmente están habituados a recibir como ingreso. El único día que realmente hubo un movimiento importante a lo largo del mes fue durante la celebración del Día de la Madre. Por eso nos urge un plan de reactivación económica en el que estén incluidos aspectos tributarios, aspectos de seguridad, aspectos que tengan que ver mucho con los protocolos de bioseguridad que diseñó Acodrez como gremio nacional de la industria gastronómica, que en este momento se encuentran en fase de estudio por parte del Ministerio de Salud y que sin duda alguna nos puede ayudar a entender aún más cuál será este nuevo panorama en materia de normas de bioseguridad. Hay más de mil establecimientos gastronómicos involucrados en el proceso y entre todos se estima una pérdida aproximada de 65 mil millones de pesos. Agradecimientos gastronómicos involucrados en el proceso de bioseguridad. Agradecimientos gastronómicos involucrados en el proceso de bioseguridad. Agradecimientos gastronómicos involucrados en el proceso de bioseguridad.